¡Aplausos! Sin embargo, desde la cuenta del partidazo de Copa se lo recordaron junto a su audio filtrado pidiendo efectivamente a Rubiales que ayudara a ir a los Juegos Olímpicos. El barcelonista alzó la voz para decir que insenual que estoy pidiendo este favor a cambio del acuerdo de la Supercopa es de una bajeza moral. Bueno, está claro que no lo siento bien. Bueno, pues la respuesta precisamente venía de Malololama diciendo no vengas a darnos clases de moral, recuerda lo que dijiste a un guardia urbano. Me tenéis envidia porque soy famoso, me estáis multando porque vais a comisión, porque no tenéis dinero. Recordándoos un controlazo con la autoridad. Y lógicamente, además, añadió desde mi admiración cada vez menos, nosotros no somos tus enemigos. Y que, que no puede callarse, lógicamente, ¿qué hizo? Por responder. Y dijo, ni más ni menos, ¿vale? Con un vídeo, ya no con palabras, con un vídeo de Lama burlándose de un mendigo en Hamburgo. La famosa historia que, lógicamente, le costó a Lama pedir perdón, pero esto es de hace un huevo de años, o sea, se hace un montón. Y Lama todavía se engancha un poquito más, diciendo seguramente que con la comisión de la Supercopa ayudarás a muchos necesitados. Si algún día necesito algo, ya sé que tú hablas hasta con el rey al que luego no te importa que le piten cuando llegan a los palcos y suena el himno de España. Y lo complementaba con un vídeo de Piqué, además, escupiendo a Pedro Cortés y el mensaje, yo sé que tú no eres de humillar. En fin, este tipo de cosas que, pfff, te dejan unas historietas en Twitter tremendas. Lógicamente, esto iba a pasar. Todo el mundo lo sabía y yo, personalmente, espero todavía que haya más enganchones de este tipo, ya lo veréis.